¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos hermanos, sean bienvenidos de nuevo, de nuevo bienvenidos, perdón, de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave X-Views Así es, como les dije, los avisos parroquiales no pueden fallar, así que como cada martes, por supuesto, pues vamos a ver qué es lo que nos tiene Gumi esta semana Yo espero que no venga ningún banner realmente importante, porque ahora sí me agarraron con los calzones en el piso Bueno, problemas, sí, ajá, no me interesan los problemas, ya tengo yo muchos problemas, y hoy en particular fue un terrible día Bueno, ya, ¿qué les digo hermanos? No, no me gusta quejarme de si fue un mal día o un buen día Generalmente me gusta tener como una mente positiva o una actitud positiva incluso ante los problemas, la adversidad Pero este día sí estuvo muy raro, muy raro, pero bueno, ya por fin en casa, ya descansar Y bueno, pues nada, y con todos ustedes nos la vamos a pasar re chévere El mantenimiento, que será este miércoles 6 de julio a las 21 horas del servidor Durará aproximadamente 7 horas ¡Qué chingón! Luego tenemos el login bonus de Dark Fina ¡Ah, cabrón! Dark Fina Warrior Sprayer Rain Warrior Sprayer ¡Ah, chingón! Este sí no los conozco Yo creo que son de la historia, o no sé Eh, bueno, no, ¿Dark Fina? Pues a menos que ya saben quién se haya convertido ya en Dark Fina, pero no me suena Este, bueno, en fin Ustedes logrense diario, diario queridos hermanos Porque bueno, pues para que vaya que vaya la pena La tienda de intercambio, nos van a dar fragmentos de estas dos unidades Eh, luego Final Fantasy Portal App Event Eh, está corriendo Ah, para ser el sexto aniversario el 30 de junio ¡Ajá! Esta vez los premios son mejores que nunca Y todo el mundo puede obtenerlos Basados en cuantas veces Eh, bueno, en cuantos puntos de portal Se puedas juntar en la aplicación de portal Bueno, yo no sé qué es eso Luego, Xcoins Ah, mira, cambiarán las La tienda de intercambio de Xcoins A partir del 7 de julio Y ahora nos van a dar Ah, fragmentos de Medina De Lonely and Squared Water of Light Bart ¿Está Bart? Eh, Shantotto Bueno, es Libits Shantotto, Assassin, Barthier Girmish, Beatrix, Ascension, Pearl Mmm Mmm No, no está tan buena la verdad Bueno, seguro Si quieres alguna de esas, pues sí Luego, eh, las nuevas cartas, ¿no? Nos presentan The Serpent and The Sorceress El cual se recibe Uy, solamente al llegar a X3 Dark Fina Warrior's Prayer Supongo que entonces es una, es una unidad premium, ¿no? Porque cuando obtenemos, obtenemos, perdón Cuando podemos obtener la, la, este, la carta hasta X3 Significa que es una unidad premium No hay que subirla de nivel, la carta Ya en nivel 1 Ya en nivel 1 tiene el máximo Tanto de habilidades como de stats HP más 1500 Magia, espíritu Más 100 Recupera el MP cada turno Aumenta la resistencia Fuego, hielo, rayo Agua, viento, tierra Luz y obscuridad En 30% Y se puede utilizar cada 3 turnos Viching Demons Que va a rellenar la barra de límite De un aliado Pero solamente, ah Para, o sea Solamente esta habilidad la puede utilizar Darkfin a Warrior Sprayer Y tenemos Dynamic Demonstration ¿O Dynamic? Puede ser Dynamic Este se obtiene al despertar a Rain Warrior Sprayer Desde X1 y en X3 Esta si la tienes que subir de nivel Y en máximo nivel Es ataque más 110 Aumenta el ataque más 50% El daño de límite en 25% Y aumenta flat El ataque en 300 Para unidades de Brave Exvius Muy regular Muy regular Pero bueno Pues es lo que hay Ahora si en el banner Pues nos presentan A Darkfin a Warrior Sprayer Esta linda, esta linda la imagen Y el Rain Warrior Sprayer Pues más o menos Tampoco está así como tan cabrón Bueno pues va a estar Garantizado Uno de los dos En estos 6 pasos Que está limitado a 2 por jugador Y en cada paso Nos van a dar un ticket Recuerda que con 20 de estos tickets Si no me acuerdo Para obtener a Fina Y 10 serían para obtener a Rain Entonces Y obviamente Bueno pues está De pasos normales Que ya sabes Cuesta 9000 Digo perdón 8000 No si Perdón 9000 lápiz Y el cuarto paso Es gratuito Pues ni tan mal Pues ahí está Queridos hermanos Darkfina Es buffer Y atacante Mágica Tiene super limit burst Ok Su super thrust master Es este látigo Que se llama Serpent Palm Whip of the Crimson Lily Nos va a dar magia Más 238 Es un arma de dos manos Activa Aumento de la magia De tu equipamiento En 200% Cuando una sola arma Es equipada En ambas manos Pero Así es para cualquiera Beast Killer Plus Que es un aumento Del daño físico Y mágico En un 100% Contra bestias Y Ah Ah chingada Y Spirit Killer Plus Ah ok Este también aumenta Del daño físico Y mágico Contra Faeries Me lleva un poco la atención Que la primera habilidad No sea exclusiva De fina Pero aquí no lo dice Probablemente no O a lo mejor Después sacan Ya saben El fe de errores Bueno El fe de ratas Su Thrustmaster Es un ropaje El Crimson Full Soft Full Soft Pero como chingado Se pronuncia Y Pero este sí Solo para unidad De soporte Va a aumentar El HP en 3000 La magia en 30 El espíritu en 70 El HP en 200% Muy bien Tan mal Y va a dar Un aumento A la resistencia De viento Tierra Luce Oscuridad En 30% Y pues Por supuesto Rain Water Sprayer Es un atacante físico También con Super Limit Burst Ya vimos la carta Y su Super Thrustmaster Es este accesorio Se llama Spirit Tiger Mask Solo para unidades atacantes Van a recibir 7500 de HP 70 de ataque 100% de HP Y activa Tiger Spirit Protection Que es un aumento Del daño físico y mágico Contra bestias En 75% Cuando equipes Con una espada larga O katana Y un aumento Del ataque En 50% Cuando equipes Una espada larga O katana Sea equipada En una O ambas manos Ok Está bueno Está bueno Atacantes Prácticamente Todas son atacantes Perdón todas Todas las unidades Que me quedé pensando En este En las unidades Que normalmente Llevamos A batalla Generalmente son atacantes Digo a menos que Que lleves un mago Aunque no sé Si ahí se refiera Atacante Mágico O físico Que se haya diferencia En cuanto a atacante O Si fuera mago Diría mage Ahora claro Para que vas a querer Aumentar el ataque En un mago Pero los killers A lo mejor Si valen la pena Su Thrustmaster Es este ropaje Que se llama Lilac Flame Kimono También para unidades Atacantes Nada más Un aumento de HP Más 3000 Ataque más 52 Defensa más 43 HP más 100% Y va a activar Stone Killer Plus Que es un aumento Del daño físico Y mágico Contra monstruos De piedra Pues ahí está Queridos hermanos Y el evento El evento 40 No Acá está Malefic Red Ice Dark Dragon Acabamos Bueno este no lo he hecho Supongo que Ve en el medio Que es un evento De que Ah un nuevo Cuestras De alta dificultad Perdón Ok Bueno pues ustedes Háganlo para obtener Estos deliciosos Lapis Y ese ticket Que me valen Una poronga Pero había visto Que había otro evento Que era I'm not No El pilgrimage Este Aparentemente Es un evento De dungeon En el cual Bueno pues ya saben Hay que farmear Cierto currency Para obtener Estos Materiales Y estas Materias Y estos Deliciosos Eh Ataque más 170 Es una katana Celebratory Blade Ok Activa Blade of Celebration Aumenta el daño físico Contra humanos En el 25% Ah porque luego se pueden aumentar No se pueden como maxear La materia War Goddess Sword Arts Aumenta el ataque Y la magia En el 30% Aumenta el daño Físico y mágico Contra humanos En el 50% Cuando equipas Una katana O un látigo Bueno Pues ahí está Queridos hermanos Ya tengan bonos De unidades Que existen En el juego Y pues nada más Queridos hermanos Que bueno No hay un banner La verdad es que si Me espantó Me espanté un poco Cuando Cuando de alguna manera Se abrió la posibilidad De que llegara Chizuru No lo creo O sea creo que todavía Falta bastante Insisto Creo que el banner De Nier Automata Va a tardar Pues yo considero Que más o menos En octubre Porque es cuando sale La versión A lo mejor Un poquito antes Que es cuando sale La versión De Nier Automata Para Nintendo Switch Entonces en una de esas Por ahí más o menos Que esté el evento Recuerden que Hay cosas que se anuncian En el aniversario Que no necesariamente Son consecutivas Semana con semana Si no se toman su tiempo Generalmente es una por mes Recuerden que también Va a venir una colaboración Con Final Fantasy X Que de la cual Si no nos dijeron nada Seguramente Vendrán unidades Neovision nuevas Y pues Pues nada más Pues esta es toda la información Pueden ir en paz Queridos hermanos Los avisos parroquiales Han llegado a su fin Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Y compartir este video Yo fui Seifer Y hasta luego Y avu definitive celui de la a Gracias.